Amiga, get ready with me para irnos al gym. Yo no soy vos, pero a mí sí me gusta bañarme antes de ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque me siento más limpia. Y después al regresar me vuelvo a bañar. Y después hago mi rutina de skin care de la noche. Siendo una latina en Europa, tú y yo sabemos que la piel se nos reseca. Se nos reseca como una paz. Entonces, siempre bodiloso. Amor, que jamás de lo jamás se te olvide ponerte de sobrante, amor. Porque que es esta chanchada. Y ir al gimnasio con de sobrante, loco. O sea, a mí me molesta oler las personas. Me molesta. Entonces, si a mí me molesta, yo me tengo que untar. No importa. Ya como algo extra, a mí me gusta ponerme un poquito de... Perfume este, este. Para 7 euros, huele delicioso y no dura tanto. Entonces, conveniente, conveniente. Y ahora me voy a poner mi skin care. Que no es nada más y nada menos que estas tres cositas. Más el protector solar que ahorita está haciendo un sol a derecho. Ya casi estamos listas para irnos. Vivo en Holanda. Y aunque sea spring o summer. Siempre frío. Upses. Chaquetita. Y ya nos vamos a la ver. Vámonos. 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 Gracias.